Hay una rolita que viene también en el tercer disco que se llama El Papalote Aquellos que muchas veces pues no nos ha tocado tal vez tener lo que muchas veces queremos Pero si luchas por lo que quieres lo consigues Esta banda estuvimos metidos en drogas y en alcoholismo por muchos años Y gracias a Dios tuvimos la fortuna de levantarnos y hacer rock and roll para ustedes de una manera positiva Hay una rolita que se llama El Papalote y voy a dejar mi carnal Y se lo vamos a dedicar a Natalia con mucho cariño Vengan aquí Denme un fuerte aplauso a su cumpleaños por favor No, porque no hay playeras de su tamaño, si no les regalamos Ok, se llama El Papalote y dice más o menos así ¡Gracias! 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 Aprovechar al máximo Hay tanta gente que se va de este mundo Dejando muchas fechas inconclusas Como quizás el haber demostrado su amor A las personas que le amaban Y con esto nos vamos muchachos Queremos decirte que hay alguien que te ama Y ese alguien se llama a Dios Quiero decirte que la vida dice Que Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo pecadores Con el cual yo soy el primero A pesar de los errores que cometimos A pesar de las drogas A pesar de las sexualidades enfrentadas Y todos los errores que cometimos Él los sigue amando Porque la vida dice que los amigos de Jesucristo Eran profesionistas Era gente que la sociedad desechaba Pero él vino a salvarlos A salvar lo que se había perdido Hay alguien que te ama Y te llama Jesucristo Si tienes una Biblia, leela Búscalo, no por religión La religión no sirve Solo abre de tu corazón Y es que te ayude a olvidar el pasado Y es que te ayude a olvidar el pasado מ� göndo ne ¡Gracias!